¿Qué tal a todos? Les habla Lick Loni y les doy la bienvenida a un tutorial más de Photoshop CC Video Composición. Nos encontramos en el capítulo número 1 de conceptos y técnicas esenciales. Vamos a continuar con el tema que teníamos anteriormente y quiero agradecerles a todos sus correos y sus llamadas que les sé que les está gustando mucho este curso. Muchas gracias. Vamos a ver el tema 4.1, le puse 4.1 porque no queremos perdernos en el temario y vamos a ver el tema de cómo aplicar keyframes con objetos inteligentes y tener transformaciones no destructivas. Ahorita vamos a poner una animación, vamos a poner keyframes. Acuérdense que keyframes son fotogramas clave y vamos a crear una animación. Muy bien, vimos este video anteriormente. ¿Dónde? Le voy a poner para que ustedes vean nada más lo que ustedes recuerden. Pusimos el video que está aquí abajo y le pusimos play y esto es lo que hace. Fíjense ustedes. Muy bien, pero ahora quiero hacerlo de otra manera y con otra, tal vez otra película. Vamos a poner esta, vamos a poner esta, vamos a cerrar, apagar esta. Vamos a poner donde están estos coches, estos autos, ¿verdad? Vamos a ponerla por acá. Acuérdense que hasta ahora nuestro foco es objeto inteligente, entonces no tendremos ningún problema. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Hasta donde llega esta película, vamos a ponerlo aquí, para que nosotros podamos trabajar perfectamente. En un principio, como les platicaba, se ve muy despacio, pero lo que pasa es que Photoshop está rendereando y no se preocupen, algunos programas que son trabajados en computadoras muy veloces, pues lo hace más rápido, en otras las hace más lento. Eso, pues eso ya depende de cómo se encuentra en nuestra computadora. Pero una vez que se rendereó, ya lo vemos a lo que es cámara normal. Muy bien, pero vamos a trabajar con nuestro keyframe, que es este. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Voy a llevarlo hasta el principio de lo que es el video, aquí, vamos a ponerlo aquí. Y aquí lo voy a aplicar, lo voy a señalar, ya vean del lado derecho. Me voy a ir a edición y vamos a poner transformación libre. Fíjense, vamos a poner transformación libre, ahí lo tenemos nuevamente. Y aquí lo vamos a hacer pequeñito, fíjense. Vamos a ponerlo muy pequeño, muy, muy, muy pequeño. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a moverlo también del lugar. Déjenme ver si lo puedo mover. A ver si puedo. Vamos a moverlo, aquí lo vamos a poner. Lo vamos a poner aquí, que salga de lo que es... Vamos a ponerlo aquí, que salga de este camellón que está aquí. Vamos a ponerlo aquí. Aquí, perfectamente. Le ponemos lo que es... Ok, ahí está, vean, este puntito es nuestro foco. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir aquí, donde dice K-Pack, que es el del foco. Abrimos y ponemos transformar. Fíjense ustedes. Le hacemos clic y ponemos un keyframes. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, me voy a ir hasta donde yo quiera, donde termina tal vez lo que es mi video. Vamos a ponerlo hasta aquí. Ahí tienen. Voy a ir ahora nuevamente a señalar la capa. Nuevamente voy a hacer keyframes. Entonces nos vamos a edición y vamos a buscar deformación libre. Perdón, comando T, ahí está, fíjense donde está. Y lo voy a hacer más grande. Fíjense. Vamos a ponerlo grande, hasta para que haya una animación. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a mover aquí para que puedan ustedes ver. Y lo movemos de lugar. Vamos a poner aquí. Y lo ponemos grande. Ahí tienen ustedes. Y le ponemos la palomita. Y vamos a ver ahora nuestro video. Fíjense ustedes. Nos vamos a nuestro video. Ahí tienen. Acuérdense que tarda mucho en renderear. Pero vean lo que hicimos. Hacemos play. Y fíjense ustedes de cómo va creciendo lo que es nuestro foco. Todo lo que hemos hecho. Y lo importante aquí es, más que nada, es que no pierde lo que es calidad porque está hecho como objeto inteligente. Al hacerlo objeto inteligente, la calidad no se perjudica. Ya sea que lo hagamos grande o lo hagamos chico. No hay ni un problema. Fíjense ustedes cómo lo hizo. Esto fue rendereado. Ahora lo vamos a ver en cámara normal para que ustedes vean. Una de las formas de regresar a cámara normal es en nuestros botones de aquí. Le hacemos clic. Fíjense ustedes. Vámonos a este primero. Y regresa al botón principal. Entonces le ponemos play. Y esta es la cámara normal de nuestro trabajo. Y fíjense, parece un platillo volador que sale de ahí. Pero el objetivo es que vean ustedes la calidad que no se perdió en ningún momento. Y una de las preguntas que siempre me hacen, ya sea cuando estamos trabajando con objetos inteligentes, de que si podemos cambiar lo que hicimos en nuestra fotografía, en este caso es en video, si se puede cambiar. Igual que en la fotografía. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos aquí a donde se encuentra el ícono de objeto inteligente. Le hacemos doble clic. Fíjense ustedes cómo aparece. Vamos a ponerlo aquí para que ustedes vean. Vamos a ponerlo aquí para que ustedes vean. Y así se encuentra nuestra fotografía. Fíjense cómo ya apareció. Qué es lo que hicimos. Entonces lo podemos cambiar. ¿Cómo lo podemos cambiar? Vamos a hacer un experimento. Crear un nuevo ajuste de tono y saturación. Le hacemos clic. Y fíjense cómo puedo cambiar el color. Vamos a cambiarlo. Pues podemos cambiarlo tal vez a rojo. O lo podemos poner azul. No sé. El color que ustedes consideren. Vamos a ponerlo para que tenga un cambio significativo. Tal vez lo pondría yo en azul. Y tal vez le pondría yo saturación. Y lo pondría yo en luminosidad. O tal vez vamos a ponerlo de este color. Acuérdense que estaba amarillo. Lo vamos a poner de este color. Y cómo logramos este cambio. Porque fíjense que ya estamos en otro. Prácticamente en otro archivo. Tan sencillo. Cómo ir a archivo. Archivo. Y poner solamente guardar. Fíjense ustedes. Le pongo guardar. Ya lo guardó. Y si regreso a lo que estábamos haciendo. Ya tiene exactamente el cambio. Y lo podemos revisar. Para que ustedes vean. Con todo su movimiento. Con todos sus keyframes. Entonces vamos a ponerle play. Para que ustedes vean. Y en este momento. Pues lo está haciendo muy despacio. Porque como hemos visto. Está rendereando. Pero fíjense. Cómo ya pudimos. Editarlo. Reeditarlo. Y no ha pasado nada. Y esa es la gran ventaja. O otras de las grandes ventajas. De que el archivo lo convirtamos. En objeto inteligente. Podemos reeditarlo. Tal y como lo hacemos. En fotografía. Y aquí estamos haciendo. Composiciones de video. Y el trabajo. No se perjudica. El trabajo. Sigue teniendo. La misma calidad. Me voy a acercar un poco. Para que ustedes vean. Sigue teniendo. La misma calidad. Aquí ya lo cambiamos. Únicamente de color. Y en cualquier momento. Podemos cambiarlo nuevamente. Podemos seguir trabajando con él. Y fíjense. De las grandes ventajas. Hay personas que me han preguntado. Lo voy a poner para que ustedes vean. Ya en velocidad normal. Ya le cambiamos el color. Estaba en amarillo. Ahora lo pusimos rojo. Y podríamos seguir trabajando en él. Hay personas que me han preguntado. Si los videos se venden. Y los cursos se venden. Se venden todos los cursos. Ya completos. A muy buenos precios. A precios accesibles. Lo único que tienen que hacer. Para saber su costo. Y que otros pueda dar. Para descargar. Es que se comuniquen conmigo. Al correo que aparece. En este momento. En pantalla. Loni. Loni. Arroba. Prodigy. Cursos o videos. Que nosotros sugerimos. Que ustedes vean. Si les interesa alguno. Háganle clic. Y se irán a la lista de reproducción. Correspondiente. También aparece. Los logotipos del Loni. Para que en este momento. Le hagan clic. Y se suscriban con nosotros. Espero que les haya gustado. Este tutorial. Si les gustó. Regálenme un me gusta. Si no se han suscrito. Suscríbanse. Les espero. En nuestro siguiente. Tutorial número 7. De Photoshop. Cese. Videocomposición. Para todos ustedes. Muchas gracias a todos. Por su atención. Y hasta luego.